Mi invitada tiene una pasión. Su pasión es ayudarte a encontrar, experimentar a Dios. Eso es normal. Lo otro solo es religión. Ahora, tu historial. Ambos padres eran adictos. Pero tu papá era traficante. Así es como lo conoció tu mamá. Y cuando naciste, naciste con convulsiones de abstinencia, porque naciste adicta. Cierto. Y tu mamá tal vez se sintió culpable y ella quiso ayudar. Quería saber que Dios era real. ¿Qué fue lo que hizo? Clamó a Dios. Ella dijo que había una canción sonando. Era de los carpenters. La canción decía, ¿por qué las aves de pronto aparecen? Ella dice que escuchó esa canción y clamó a Dios, Dios, si eres real, dame una señal. Escuchó esa canción y un ave apareció en la ventana. Justo esa fue la señal de que Dios es real. Dijo que sintió que la presencia de Dios entró al cuarto. De hecho, la abstinencia la dejó de inmediato. Yo estaba bien, entonces no tuvo que pasar por días y días y semanas de abstinencia. De inmediato la abstinencia se fue y le dio su vida a Jesús. Lo sirvió desde entonces. Bueno, después en la preparatoria sufrió bullying y te inclinaste hacia cosas que eran lo opuesto a cómo fuiste criada. ¿Qué pasó? Comencé a lastimarme. Me cortaba las muñecas. Solo para... En mi mente pensaba que aliviaba el dolor. Y eso abrió las puertas a la brujería. Vi una película con amigos. Era una película que trataba sobre brujería. Fue muy popular. Y yo quería ser así, entonces entré en la brujería. Comenzamos a reunirnos para hacer hechizos y conjuros. Susan, Daniela y Tony, déjen la escuela. Eso abrió muchas otras puertas. Comencé a experimentar con drogas. Y luego, cuando me involucré en ellas, perdí toda lógica y actuaba como una loca. Terminé dejando la preparatoria. Me corrieron de mi casa. Y fue ahí cuando terminé viviendo en las calles yo sola con una mochila a los 17 años. Me aferraba a lo que fuera para llenar ese vacío. Y terminé en lesbianismo. Entonces la historia se repite. Esto le pasó en realidad. Ella se casó. Se casó con un traficante de drogas. Tú usabas drogas. Sí. Él usaba drogas. Y luego diste a luz a tu hija. Tu hija tenía el mismo futuro que tú tenías desde el punto de vista de que ella fuera adicta. Ahora dime qué pasó. En realidad, cuando comencé, cuando quedé embarazada, aún usaba drogas. Y sabía que debía dejarlas porque tendría un bebé. Pero la adicción era tan fuerte, la esfera demoníaca y su poder eran tan fuertes en mi vida que toda mi lógica salió por la ventana y seguí usándolas. En realidad, antes de que ella naciera, clamé a Dios y ella aún no nacía. Cuando dices clamar, eso no fue solo un, Dios, ayúdame. Clamaste con cada fibra de tu ser. Pedí y grité con todas mis fuerzas. Dije dos palabras. Quiero que lo digas así. Grité. ¡Dios, ayúdame! Pero, ¿qué pasó cuando clamaste? Sentí la paz de Dios. No vi rayos, no voluces, no sentí escalofríos, solo sentí inmensa paz. Recordé que Dios se me había acercado antes. Sabía que el Señor era real aún siendo bruja, haciendo hechizos, maldiciendo a Dios. Yo sabía que Él era real, sabía que el Señor podía salvar y entonces la paz de Dios vino sobre mí. Te libraste del lesbianismo, dejaste las drogas, dejaste la brujería, pero no eras del todo libre. Fuiste a una reunión, fue una reunión de liberación. Sí, así fue. Cuéntame de eso. Fui a una reunión de liberación, unas personas me invitaron y estaba ahí sentada, ellos, ellos estaban orando y nos hicieron renunciar a muchas cosas. En realidad estaba sentada pensando, no necesito liberarme de nada, ya soy salva. Por supuesto. Y salvada hace unos años, iba a la iglesia y en realidad en ese tiempo ya comenzaba a liderar la adoración. Todas las maldiciones liberacionales. Entonces, una mujer me llevó a un lugar, llevaron a todos, ellos nos dividieron en grupos. Y ella, ella me miró y dijo, esto es, esto tal vez te asuste, tal vez, pero confía en mí y sé lo que hago. A mí me asustaría. Sí, no, 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 y ella dijo, viéndome a los ojos, dijo, en el nombre de Jesús, te veo, sal de ahí ahora. Yo pensaba, no hay nada aquí. Amo al Señor, amo a Jesús, puedes orar todo lo que quieras, pero nada va a pasar. Ella continuó por 15 minutos. Fue muy incómodo y yo pensaba, debo salir de aquí, solo quiero irme. Y ella, ella tomó su Biblia y la puso en mi cabeza, comenzó a orar en el espíritu y de pronto comencé a gruñirle. De hecho, dos hombres tuvieron que sostenerme, comencé a usar mis uñas y traté de lastimarme donde me cortaba cuando adolescente y, y ataqué a la mujer. Así, continuó y, y fui completamente liberada. Pude ver que las cosas que hacía eran solo cosas superficiales. El espíritu dentro de mí, la raíz del rechazo, abandono, odio, ira y contienda, todas esas cosas seguían dentro. Aún tenía la raíz de esto y salieron. Fui libre, libre al fin. Sí. Verás, en las Escrituras dice, A quien se le perdonó mucho, ama mucho. Cuando veo tu manera de adorar, dime sobre lo que pasa dentro de ti, donde, me parece como si cada fibra de tu ser estuviera en ello. Eso parece. ¿Qué es? Dime. Cuando comienzo a adorar, es como si todos se fueran y solo quedáramos Jesús y yo. Literalmente veo a Jesús frente a mí. Verás, muchas personas no cantan, muchas personas no tienen una gran voz para cantar, son desafinadas. Pero nos dices que puedes enseñarle a las personas, a todos, a hacer lo que tú haces e ir a ese lugar secreto al que vas. Y por ese lugar secreto tienes victoria en todo. Absolutamente. Cada creyente, cada persona en la faz de la tierra tiene un llamado a ser adorador. Fuimos llamados, creados para adorar a Dios. Cuando comienzas a llegar ahí, puedes llorar, acostarte boca abajo, puedes inclinarte ante Dios, puedes tener el propósito de rendirte ante Dios y Él te encontrará justo donde estás. Te lo digo, lo viví, lo sé, soy un vivo testimonio de que la adoración transforma vidas porque te invita a la presencia de Dios. Gracias. 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 Gracias.